Buenos días, gracias por acompañarnos y bienvenidos a un segmento más de pastelería. Hoy les he traído un rico frosting de veiles para rellenar cupcakes y también para cubrirlos. Así es que vamos a empezar. Aquí en la batidora yo tengo tres y media tazas de azúcar en polvo o azúcar glas, que es lo mismo. Voy a ponerle una cucharada de cocoa pura, que la cocoa pura es la que no tiene azúcar, es especial para repostería. Voy a ponerle una barra de mantequilla y vamos a utilizar una cucharadita de vainilla. Y media taza de licor veiles. Entonces todo esto yo lo mezclo y tengo que ponerlo a batir para que se me haga cremoso. Pero voy a mezclarlo aquí un poquito, aquí con esta cuchara de madera, simplemente para que a la hora de ponerlo a batir no nos vaya aquí a bañar todo el azúcar. Entonces les repito los ingredientes. Tres y media tazas de azúcar, una cucharada de cocoa pura, una barra de mantequilla, una cucharadita de vainilla y media taza de licor veiles. Eso lo vamos a poner aquí en la batidora y lo vamos a poner a cremar aproximadamente uno o dos minutitos. Lo que necesitamos es que se nos integre todo bien y se nos haga una crema. Y ahora lo vamos a poner a batir, ¿verdad? Como les repito necesitamos que todo se nos integre bien y que se nos haga cremoso. Mientras esto se está batiendo, quiero recordarles el Facebook Aprendiendo con Mónica, donde ahí vamos a estar en contacto. También ahí ustedes pueden encontrar la receta de este frosting que estoy haciendo, como también la información de todos nuestros cursos, ¿verdad? Les recuerdo que tenemos cursos para decoración de queques de principiantes, avanzado, profesional, ¿verdad? Son tres bloques que duran cuatro semanas cada bloque, en donde usted aprenderá a decorar queques en pasta australiana. Y también para todas las personas que me han llamado preguntándome, porque tal vez no pueden ir a un curso de cuatro semanas, también tenemos seminarios de un día, seminarios de tortas frías, galletas, panes, repostería. Y por cierto, para el mes de marzo tenemos uno solo de lustres, ¿verdad? Por si desea acompañarnos, así que ya saben, en el Facebook Aprendiendo con Mónica, ahí va a encontrar toda la información, tanto de las recetas que hacemos aquí, como de nuestros cursos y seminarios, para que nos acompañen. Ok, ya esto lo tenemos ya cremado. Voy a levantar aquí y les voy a mostrar la consistencia que eso tiene que tener. Vean que es un frosting muy fácil de hacer, porque simplemente mezclamos todos los ingredientes y los ponemos a cremar, ¿verdad? Ok, entonces vean la textura que tiene que tener completamente, es una crema, ¿verdad? Ok, aquí ya yo tengo la manga lista. Entonces voy a poner aquí dentro de la manga frosting para que rellenemos un cupcake y a la vez lo vamos a cubrir. Y hacemos para abajo para sacarle todo el aire. Y vamos a hacer aquí el torniquete. Ok, ahora ya una vez que tenemos esto listo, vean lo que vamos a hacer. Aquí yo tengo el cupcake. Entonces con este aparatito que es especial para rellenarlos, vamos a irlo metiendo al mismo tiempo que vamos girando el aparatito. Ok, ya una vez que llego al tope, retiro. Y aquí vean cómo queda el huequito, ¿verdad? Entonces ahí ya yo vengo con la manga y relleno de esta crema de baile. Abro aquí el aparatito, que es un aparatito especial para decorar el cupcake, y le pongo de nuevo la tapita. Y ya de esta forma nos queda el cupcake relleno, ¿verdad? Entonces ahora venimos y empezamos de afuera hacia adentro a hacer el beso para hacerle la cubierta. Bien, bueno, ¿vieron qué sencillo que es? Y no se imaginan lo delicioso que es este frosting y el sabor que le da al baile, ¿verdad? Ok, esto que tengo aquí es una perlita de chocolate. Entonces se la vamos a poner aquí encima y le voy a poner aparte otras perlitas de chocolate para terminar de decorar. Ya esto es decoración, ya lo podemos decorar completamente a nuestro gusto. Y aquí les dejo esta idea, para el próximo segmento, si Dios lo permite, vamos a estar haciendo un exquisito frosting de coco y almendras, para que usted no se lo pierda, ¿verdad? Y como siempre nos acompaña todos los días aquí en Mujeres del 2000, ¿verdad? Aquí les dejo esta idea, este rico frosting. Y muchas gracias por acompañarnos, que Dios me los bendiga.